Son mil puntos que están en el juego, ¿ah? Claro. Son mil puntos, cada enfrentamiento vale 100 puntos. Juegan todos, Juegan todos. 3, 2, 1, va. Gabriela, 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 sigue, 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 Gabriela, sigue. Y Gabriela, vamos, sácalo de ahí. En una nomás, ya está. Vamos, lentes, rompe con todo. Con fuerza, con fuerza. Con medio, ya. Vamos, ufa. Sigue, sigue. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 ya está, ya está. Tranquila, 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 tranquila. Vamos, sigue, sigue, sigue. Sáquela, sáquela, sáquela. Eso. Bien, Gabriela, bien, Gabriela, muy bien. Es la espinosa. Sí, sí, sí. Facundo, frente a Iglesia. Bien, 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 bien. Estamos en la gran semifinal de esta guerra. Ya viene el circuito final. Ni te muevas, ni respires. Bien, 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 bien.